Hola gente de youtube estamos aquí con un nuevo video de un juego de terror parte 1 Esto es de Disney, no me acuerdo como se llamaba pero decía Blendy, si acá esta el nombre, Blendy No entiendo casi nada, veamos que es esto, diferente, que es en serio Hay sangre ahí, se esta poniendo mas escalofriante, se esta poniendo mas escalofriante Hay algo en youtube Hay algo en la película de terror cuando al solos se mueren ¿Qué es esto? Es una persona, debe ser creador, pero a tierra Veamos, que extraño, pues si es muy raro, bueno vamos ahí Vamos a ver, porque lo haces es riesgo ¿Qué? Voy a ver con Dios. Bueno, vamos a ver la primera persona. What the fuck? Esto no hay que esconder. Con un carácter ahí. Voy a salvar a uno. Voy a salvar a uno. Ah. What? ¿Desaparecido? Bueno, necesitamos una linterna. What? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué cuándo? ¿Qué es esto? que ha cerrado me buscamos la linterna me buscamos la maldita linterna esto es Blendy esto es Blendy me buscamos la la venta aquí no hay que verlo no se debe ir, no se ir veamos no esta y lo veo en cacho no? donde esta su ah que esta el grupo unirme al su grupo para poder bueno ahora voy a reiniciar entonces hay parte del grupo veamos veamos si podemos entrar ahora ya soy parte del grupo una linda que bueno que bueno que bueno que bueno pero vamos a ver es que de verdad Veamos, y por qué está acá, ah, el cheto, vamos a mover, entra, entra, si, entre, no tengo que hacer clic, y, no entiendo nada, solo, solo el que unen, what, si quiero buggear o algo por el estilo, es de este personaje, si, es de este, bueno que te ayudas a todo el video, chao. Gracias. Gracias.